Perdón por esta sorpresa Soledad que me quedo de ti Perdón por estas ganas duras de tenerte aquí Perdón porque me enamore aun sabiendo que no eras para mi Olvida el daño que hiciste y ya te perdoné Perdón por esta pero no vuelvas mas No me quiero desacostumbrar a estar sin ti Perdón porque me detené aquí Aunque yo esté muy mal sin ti Déjalo a ti Ya te perdoné Haz tu vida sin mi Música Perdón por estas noches tristes que pasé sin ti Perdón por esas duras riñas y por no dormir Perdón porque me volví loco estuve a casi un poco a no sobrevivir Perdón por toda esta amargura Perdón por toda esta amargura ya te perdoné Perdón ya estás pero no vuelvas mas No me quiero desacostumbrar a estar sin ti Perdón por esta amargura ya te perdoné Perdón por esta amargura ya te perdoné Haz tu vida sin mi 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 Haz tu vida sin mi